¡Holí! Comienza un nuevo vlog. El plan era grabar todas las semanas, pero ya es miércoles y no había grabado nada. Igual grabé algunos clips. Se los voy a dejar aquí. Hoy día es el ensayo general de Lola Palusa y yo quiero empezar a documentar esta semana porque después de tanto tiempo sin tocar, que haya un festival es demasiado emocionante. Tenemos ensayo, me van a pasar a buscar en 15 minutos, así que voy a ir a reciclar y vengo rápidamente para ir a ensayar. Acabamos de dar una pasantera. Estamos muy cansados. Vamos a hacer un break para desayunar energética y Coca-Cola. Sí, en realidad ya desayuné. De hecho, ¿qué hora es? Energética y pizza. Ya es pasado el mediodía. Para que puedan los chiquillos llevarte ya. ¡Hola! Estoy en mi casa. Cambié el mueble de ahí. Ahora hay un velador. Esto era de la peluquería. Les conté que desarmé mi peluquería. Ya no existe Salón Felicia. ¿Qué onda esto? ¡Está trancado! ¡No! Bueno, ya no existe Salón Felicia. Voy a pintar eventualmente esto porque tiene tintura. Y estas son plantas falsas que compré para poner en los bordes de mi piezo. 3.600, tres tiras de hojas. Excelente. Sí, tenemos mueble nuevo. Y tengo puestas mis crocs. Y como han sido días igual un poco estresantes por Lollapalooza, voy a jugar Fortnite ahora con un amigo. No juego hace mucho tiempo. Estoy muy emocionada. ¡Ah, la hueá buena! Ah, mira, puedo grabar aquí para que se vea el gran número de personas. ¡Yay! Todavía no son las 8 de la mañana. Vamos a ir a probar el sonido. Lo bacán es que el punto de encuentro está literalmente en mi misma cuadra. Nos vamos a juntar cuando me voy a asinar. Pero me desperté a las 6 y media y tengo caleta de sueño. Muchísimo. Así que vamos. Estoy contenta. ¡Suscríbete al canal! Estamos en el escenario, probando sonido. En el marido también se dice que está. Solo tenemos que preparar sonido. Está limpiando el espacio donde va a estar la gente. Estamos listos. Ahora hay que hacer mal. Bueno, terminamos de probar. Ahora tenemos la tarde libre. Yo tengo un rato libre y después voy a ir a una junta muy especial que les voy a estar mostrando. Mañana, tipo 12, nos juntamos para venir para acá al show que es a las 4. Qué nervios. Caché en mi almuerzo. Se ve tan lindo que le tomé una foto. Me dice un completo. Yo siempre como dos. Pero estamos a dieta. Así que el otro completo es una ensalada. Qué triste. Ese es mi almuerzo de hoy. Sucede que habíamos organizado una junta con algunos chiquillos de Patreon. Vinimos al Barrio Alto a un bar, pero de repente nos pillamos con un evento raro y estamos comiendo helado gratis. ¡Helado gratis! Soy un zombie. Me vine caminando a mi casa. Estaba a dos kilómetros, pero estoy raja. Son las 10 y me estoy durmiendo. Así que me voy a desmaquillar. Y hoy día fue un día muy bonito. Y mañana será un gran día. Así que me voy a dormir muy luego. Porque quiero ir a trotar en la mañana. Y estoy viendo el stream del Gato Metafísico. ¿Se entiende, no? Espero que sí. ¡Día de Lola Palusa! Tengo que ir ahora mismo a juntarme con la gente. Esta mañana fui a trotar. Me hice el peinado. Estudié un poquito. Me di cuenta que mi pedal falla. Me van a llevar otro. Menos mal, revisé. Y ahora nos vamos. Voy a buscar una chaqueta y estoy lista. Y miren con quién nos encontramos. ¡Gillo! ¡Yay! Ya, igual que les vaya a la raja. ¡Adiós! ¡Grande y feliz! Efectivamente, el sector de artistas nacionales está separado del internacional. Y tenemos un sector muy cómodo para comer. La comida está muy rica. Y quedan menos de dos horas para tocar. Estoy pensando en si ir a pasear o si ir a arreglarme. Yo creo que voy a empezar a arreglarme, tal vez, porque quería ir a ver al Guillo que está tocando, que fue mi amigo que mostré recién. Pero creo que es mejor empezar a vestirse para estar listo con eso y estar más tranquila. ¿Estamos listos para ir al escenario? ¡Sí! ¡Llevo mis ingenieros! ¡Vamos! Y prometimos querernos a empezar. Tu sonreíste, dijiste yo igual. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, está Kechaná tocando ahí Se supone que conseguimos una van Pero no sabemos dónde está Entonces estamos caminando como por un camino extraño Con generadores Yo llevo un vaso con galletas No me pregunten por qué Pero esto ha sido extraño Y qué manera de caminar Soy un zombie Tamita también A mí mira ¡Holi! Día 2 de Lollapalooza Olvide decirles que cuando estoy muy cansada Hablo como si estuviera en estado de herida Pero no es cierto Ayer probablemente al final del día hablé así Llegué a mi casa y me quedé dormida con ropa Y se me olvidó darle comida a los gatos Pero me despertaron y se las di Hoy día estoy Donde los amigos de Rubio Me van a llevar a Lollapalooza De hecho quería verlos a ellos Así que bacán poder irme con ellos Y vamos a ver qué sucede Estamos adentro Y vamos a cachar qué ver Porque venimos a ver a Rubio a las 4 y media Hasta ahora hay poca gente Estamos en el backstage del escenario de Atubio Con el artista destacado llamado Gillo Gracias, Beatriz Y estamos también en esta Rubén El vocalista de Hopon Grabando todos los momentos previos Y ahí está la Fran Felicidades Bien, y tú Y vamos a la demostración Concentración previa al show Bueno, estamos nuevamente en el Artist Village Vamos a ver qué pasa Queremos ver también a Miley Cyrus Me encanta este almuerzo saludable Tapiola Y hay proteínas, vitaminas Vitamina, azúcar, carbohidratos y grasas Super saludable Grande Te lo traje para ti Oye, ¿podemos tomarlo en un minuto? ¿Va a ver el cielo? Banco de Chile Desde acá No, cerca Somos los peores Y en realidad comimos Y ahora va a salir una van Y no alcanzamos a ver nada de lo que queríamos ver Y yo voy a aprovechar la van para ir Porque estamos bastante lejos Así que vamos a irnos Y en una van me van a ir a trabajar a mi casa Así que es una gran oportunidad Chao Chao Así que no vi nada No vi a Miley, no vi nada Soy la peor vlogger Este es mi Lola Ballou hoy día No puedo ir Me quedo en casa Con Dorito Hoy día ha sido de estar viéndolo en la palusa Casita Porque estoy muy cansada Toda la preparación de los shows es harto trabajo Y he estado también jugando la nueva temporada del Fortnite Y creo que ese es el vlog porque ya es domingo Y ya se acabó todo Vamos a estar tocando más con Francisco Así que los invito a ver mis streams Y a revisar mis redes sociales Porque voy a estar avisando ahí las próximas fechas Quiero agradecer de corazón a la gente que me apoya en Patreon De verdad los quiero mucho Este fin de semana fueron varios a verme al show Nos conocimos más Se juntaron todos Fue muy bonito Así que estoy muy emocionada por eso Muchas gracias por su apoyo de verdad Espero que les haya gustado este vlog Si les gustó denle un like Pueden suscribirse Pueden compartirlo también Y nos vemos en los próximos días Con otro vlog Que estén muy bien Chau